Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no comprendas Doloroso, tal vez, escúchame, que aunque me vuela el alma Yo necesito hablarte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Y desde que nos vimos amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós Nosotros, nosotros, que fuimos tan sinceros Y desde que nos vimos amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso Y en nombre de este amor, que del amor hicimos un sol maravilloso Y en nombre de este amor, que del amor hicimos tan sinceros Y en nombre de este amor, que del amor hicimos un sol maravilloso Y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós.